¿Qué es la seguridad en un sistema operativo ahora? La otra cara es la moneda. La seguridad en un sistema operativo es justamente todos los programas y procedimientos que se utilizan en un sistema informático para que el sistema operativo no caiga. La robustez de un sistema operativo, para que no caiga, no sea infectado, para que no funcione mal o para que siempre funcione lo mejor posible. Bueno, eso es lo que brinda la seguridad involucrada a un sistema operativo. Así que seguridad estatal, por un lado, seguridad digital, por otro lado. Vamos a la privacidad ahora de los dos. Privacidad estatal y privacidad en un sistema operativo. O privacidad digital. Privacidad estatal son todas las leyes y las reglas de sentido común y jurídicas y demás que lo que hacen es protegernos ante fugas de información. ¿Cómo? ¿Cómo puede protegerme el Estado ante una fuga de información mía? Cuando vamos a un hospital público, dejamos datos nuestros allí. Para que el doctor nos atienda, tenemos que darle nuestro número de cédula de identidad, nuestro nombre, apellido, la dirección, historial, médico, de enfermedades y demás. A veces hasta datos de la familia. Si vamos al psicólogo o al psiquiatra, muchas veces tenemos que emplear ese tipo de datos. Y esos datos quedan recabados en fichas que luego se informatizan. Con suerte. Con suerte van a parar una computadora. El Estado, mediante ese tipo de procedimiento, o, por ejemplo, el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo y el Estado a la vez, puso una aplicación que era para informar de los casos de COVID. ¿De cómo iba el COVID? Si iba ascendiendo el tema de las muertes por COVID, lamentablemente, o las infecciones por COVID también. Si iban disminuyendo, si estaba estabilizado el país o estabilizándose, si había crecido los casos y demás. Bueno. Entonces, tú te bajabas una aplicación que estaba hecha para Android, no sé si también para iPhone, no estoy seguro, pero supongo que sí, en donde tú tenías que poner un montón de datos personales antes de ejecutar la aplicación. Bueno. La privacidad a nivel estatal, en esa aplicación que era desarrollada por gente del Estado, lo que tiene que hacer es cuidar que todos esos datos que yo pongo ahí, como ciudadano, no se filtren para otro lugar. Que solamente se los quede la organización estatal y la oficina estatal que corresponda, y no otras. Y no otras, y no otras empresas ni otras personas. Así que ahí tenemos la privacidad por intermedio del Estado. El Estado, todo dato que recabe, el Estado también tiene bancos públicos, por ejemplo, en Uruguay el Banco República, el Banco de la República Oriental de Uruguay, o BROU, tiene datos de quién está casado con quién, cuánto dinero ingresa en esa familia, qué posesiones físicas tiene esa familia, por ejemplo, si tienen casas, si tienen autos, si tienen propiedades diversas, sabe todo eso, ¿sí? Todo el nivel de gastos, las tarjetas de crédito gestionadas por los bancos públicos, saben todo lo que gastás. Si hoy yo voy al almacén a comprar un rollo de papel higiénico y un paquete de fideos, la financiera lo sabe y el banco también. Entonces, todos esos datos de salud, económicos y de educación, de mi educación, por ejemplo, la facultad, la universidad, los liceos, las UTU, las escuelas, tienen datos muy sensibles de todos nosotros, y sobre todo las públicas, ¿verdad? Que es donde va la gente mayoritariamente. Todo eso, todo eso es lo que el Estado debe preservar. La información que yo doy de mi hijo recién nacido al hospital público donde él nació, tiene que ser preservada por el Estado a nivel de privacidad. Cuando mi hijo va creciendo, o mi hija, o quien sea, o mi padre, o mi madre, o yo, vamos creciendo, vamos dejando datos por todos lados. No somos tan conscientes de lo que hacemos, pero es así. ¿Todos esos datos están bien protegidos? Bueno, de eso se trata la privacidad a nivel estatal.